He visto como ídolos nacían y sueños se derrumbaban. He visto llorar a héroes, a veces de alegría, cuantas veces de tristeza. Vi a rodillarse ante mí al más torpe y al más poderoso. He visto justicias, injusticias, esfuerzos, sudor, nervios, lágrimas. He visto mucho, pero nunca había visto tanta ilusión. No, que... bueno, soy un fan suyo y... ¡buah! Estoy nerviosísimo, lo siento. Vuelve. ¡Gracias!